Música 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 No te hagas yo, por el carrito rafal No te dejarte yo, no tienes nada más No te hagas yo, he de no te me disforo No te hagas yo, por el mar Maltari karuna fada Lecheyeku nozio No lecheyena na wala Na teyio Na kago Kejibroki ni soryo Na taa Ta mula shadam Danidu yo maya kweli ¡Suscríbete al canal!